¡Ey! No tengo ni idea de... No tengo ni idea de lo que nos vamos a encontrar aquí Pero bueno Vale, este Vegetta es el que... Ya hemos visto, ¿no? Este Vegetta ya lo hemos visto, ¿no? Creo que sí A ver, si se pone sobre una casilla de activación Otorga más 1000 al ataque propio Y más 300 al ataque de los aliados del campo de batalla Vale Claro, este Vegetta ya lo hemos visto Y es un Vegetta bastante, bastante chetado Ya lo sabemos Podemos romper el límite de este Vegetta también Y podríamos ir... Tenemos dos caminos, digamos, ¿no? Este de aquí Y este otro Vale Tendríamos dos caminos si quisiésemos evolucionar, digamos, ¿no? A este Vegetta Que la verdad es que está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien 3900 de ataque 1600 de velocidad 3300 de puntos de salud La verdad es que no está nada, nada mal Y de hecho, podríamos seguir mejorando Podríamos gastar la experiencia que tengo en mejorar a este Vegetta A este Vegetta Vamos allá, venga Vamos a mejorarlo Y se planta ya con 4000 de ataque 4000 de ataque Más 1000 Al ataque propio Si... Si lo pongo en casilla de activación Madre mía Este Vegetta Nos va a ayudar muchísimo Espero en el día de hoy Vale, pues con esto Con este nuevo Vegetta Con Buu Con Goku Que cada vez Tiene menos importancia Y con el resto De hecho, estoy por poner a Trunks, tío Estoy por poner a Trunks, tío Por si me hace falta velocidad en algún momento Estoy por poner a Trunks Por si me hace falta velocidad en algún momento Porque Goku ya Es que apenas lo estoy utilizando, tío Con 16 y con Black Y vamos a poner a Trunks, ¿vale? Por si hace falta velocidad Que... Que aparezca él, ¿no? Vale, vamos a continuar con la historia Como decía Y... Ya vimos que era... Que era esto, ¿no? Era contra Goku Vamos a ver Vamos a ver cuál es la historia Que nos cuenta A ver qué tal Bueno, a ver qué tal Cuando termine de cargar esto Que ya sabéis que los tiempos de carga, pues Son los que son Bueno, nada Sin prisas, ¿eh? No hay prisa Para nada, no... No hay prisa ¿Qué va? No hay prisa Vale El coliseo de héroes Es bastante popular últimamente Has hecho un trabajo fantástico Tú también, Trunks Sabía que lo harías Eres mi hijo después de todo Gracias, mamá Hola, Bulma Ese es... Es Goku Es Goku Ya está ¡Hombre, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Tú también eres instructora? Que voy a enseñarles Lleva un montón de luchadores Estoy promocionando El coliseo de héroes ¿El coliseo de héroes? ¿Qué es eso? Esto es el coliseo de héroes ¿No te acuerdas de la figura que te di? Ah, eso Vegetta se pasa el día Practicando con ella Y no entrenan conmigo Pues entonces debería subirte al carro De verdad Es muy divertido ¿Más divertido que entrenarse? Vamos a decirle que sí Esta cosa... No sé Pensadlo en lo tuyo, Goku Solo pruébalo A ver qué tal En fin, creo que si le das una oportunidad A este juego Te divertirá, Goku ¿Qué tal si jugáis vosotros dos? Bueno, visto así Supongo que puedo probar Pues venga Vamos a probar, Goku Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal, Goku En el mundo Kaioshin Vaya Eh... Vale Estamos ya a nivel 17, eh Por cierto Nivel altillo Nivel altillo, vale No está mal No está mal el tema del nivel Pero bueno Ya sabéis que lo más importante Es el nivel de las figuras, ¿no? Y no del maestro En fin, aquí tenemos a Goku Goku que tiene un equipo Con Goku, Goten, Piccolo, Bu Y Gohan Gohan Super Saiyan Vale A partir de esta batalla Tu oponente dejará de colocar las figuras Eh... Primero Recurre a todo lo que has aprendido hasta ahora Y coloca las figuras Donde creas que tu rival colocará las suyas Vale Esto ya lo he venido haciendo En los combates libres, eh En los combates libres Yo esto es que Es algo que ya Ya he venido haciendo Voy a colocarlo Como he estado colocando Últimamente siempre, ¿no? Eh... El tridente El tridente Black, Vegetta, 16 Es un tridente bastante interesante Vale Le bajamos la defensa a Piccolo Eh... Vegetta se sube el ataque Y sube a Black Y a... Y a 16 Madre mía La habilidad de Vegetta, cuidado La habilidad de Vegetta, cuidado Bueno, Piccolo sube la defensa Este sube el ataque definitivo Y después tenemos el ataque de la columna Defensa de columna Y velocidad de columna Ese Gohan va a caer Y va a dejar de subir tan rápido El ataque definitivo Cosa que es bastante importante Y bueno, Goten Goten va a atacar por ese lado Cosa que en realidad No me importa demasiado Y Piccolo va a recibir No, tío Potenciadores de mierda, tío Joder Potenciadores de mierda Había salido ahí un 300, tío Madre mía Menos mal que ha cogido La máquina Un potenciador Malo Porque si no Habríamos tenido un problema Vale, ahí va Ahí vamos Ahí vamos, venga Gohan va a recibir Va a recibir Va a recibir Va a recibir No va a morir Pero tiene que atacar a Vegetta Así que Va a caer seguro Porque Vegetta ahora mismo Tiene un ataque ahora mismo Vegetta De la hostia Le ha metido 3000 Le ha metido 3000 de daño Perfecto Y aquí Piccolo Pues evidentemente va a aguantarlo Y ahora cuando Piccolo Golpea a Black Pues Black Va a subirse el ataque Y la velocidad Cosa que está bastante Bastante Bien Y Goten Bueno, Goten Me va a pegar a mí Pero no me va a hacer No me va a hacer nada Vale, combate bastante fácil Combate Bastante fácil Creo Bueno, tienen el ataque Definitivo ya casi Cosa que es lo que puede Llegar a molestar un poco Pero Es que la combinación Esa, 16 Vegetta En el medio Cuidado Es una combinación Muy tocha Bueno, Goten Me ataca 2200 Nada Sin importancia Sin ninguna importancia Y lo voy a dejar esto igual Es que esto lo voy a dejar igual Es que lo voy a dejar igual Es que es una chetada Es una chetada muy buena esta Venga, vamos Es que no voy a cambiar nada No voy a cambiar nada Me bajamos la defensa a Piccolo Piccolo puede ser que caiga en este turno Bu Va a caer Casi seguro Si soy más rápido Bu Suba de defensa, tío Bu es bastante pesado, eh Ese Bu es bastante pesado, tío Subiendo la defensa A todos Bueno, a sí mismo Y a todos Eh No sé si vamos a reventar a ese Bu ¿Eh? Porque ha subido la defensa No sé Vamos a intentar ser más rápidos 300 Es más rápido seguro Vale Eh Pues no sé, eh Pensaba yo que iban a caer Pero claro Bu tiene la habilidad esa Que sube la defensa A sí mismo Y al resto Entonces ahora va a estar un poco más complicado Yo creo Piccolo Nada En la vida, tío En la vida voy a reventar a Piccolo Piccolo Vamos a tener que reventarlo en el siguiente turno Seguro Y a Bu A Bu habrá que intentar Habrá que intentar que caiga, tío Habrá que intentar que Bu caiga Tiene 2500 Y lo vamos a atacar dos veces 1095 Vegetta tiene más Tiene más ataque Vegetta y además Vale, lo revienta Vale Vegetta lo revienta Fácil Muy fácil de hecho Bueno, Piccolo se ha subido el ataque antes con su habilidad Por estar por debajo de la mitad De salud Vale, 2400 Aguanta Black Y se sigue subiendo Ataque y velocidad Y Goku me va a atacar a mí No me va a hacer nada Bueno, me mete 2500 Que no es un mal golpe Pero no No va a conseguir nada con esto Vale Vamos a seguir en un turno más así Además tienen ataque definitivo Así que tenemos que cortarlo Tenemos que cortar ese ataque definitivo Como sea Y de hecho Tiene 2200 1700 de velocidad Y 1100 Estoy por meter a Trunks, tío Para dar más velocidad Tiene 3000 de velocidad Trunks Estoy por meterlo Para dar más velocidad Vale, voy a poner a Trunks Y voy a quitar a 16 ¿Vale? Y voy a poner a Trunks Uf Vegetta va a reventar de un golpe al que sea ¿No? Al que vaya a atacar ahí Vamos a confiar en que sí Vale, tenemos que ser más rápidos Si Vegetta tiene que reventar de un golpe a ese Yo espero que sí Yo creo que sí lo puede hacer Sube la defensa Eso ya no me gusta nada Pero He puesto a Trunks Que es bastante rápido Y que yo creo que nos puede ayudar Yo creo que Trunks nos puede ayudar Vale ¿Veis? La velocidad La velocidad se la tenemos ganada La velocidad se la tenemos ganada Y vamos a atacar antes La clave está en que Vegetta reviente a Goku Si Vegetta revienta a Goku Tenemos el combate hecho Vale, ¿Quién va primero? Va Trunks Trunks contra Goten Le quitará algo Pero Pero lo importante en este turno Como digo Es que Que Vegetta reviente a Goku Vale Hace un ataque extra No le va a quitar No le va a quitar casi nada Trunks, bueno No mete nada Prácticamente Pero Tiene Tiene la ventaja esa Como digo De que es muy rápido Tiene muchísima velocidad Y eso Por ejemplo ahora nos ha ayudado A ganar este turno en velocidad ¿Podríamos haber ganado sin Trunks? En velocidad Pues seguramente también Con Trunks aseguramos Vale Vegetta nos ha reventado a Goku Y encima Goku se sube al ataque propio Vale, tenemos problemas Bueno, a ver No tenemos problemas Quizá cae Black Quizá cae Vegetta Pero todavía seguimos teniendo Bastantes personajes por ahí ¿No? Me ha metido 27.000 Me ha metido 27.000 ¿Pero dónde vas? No lo entiendo Voy a atacar aquí directamente Porque aquí va a poner algo en seguro O no A lo mejor ahora no lo pone Pues sí lo pone Pues sí lo pone a Gohan Pues vamos a meterle a Gohan Y el que me va a meter al maestro Va a ser Bu Me da igual que me meta Bu Y Gohan va a caer Gohan va a caer Vale, eso es bueno Bueno, a lo mejor no cae Porque se sube Muchísimo la defensa No lo sé ¿Quién sabe? Pero sí, debería caer en principio Tiene que caer Gohan Y deberían de caer Todos los que Van con defensa Tío Bu y Piccolo Es importante que caigan También Goku Evidentemente Porque Goku Si no me mete 53.000 ¿No? Con un especial Oye tío No va a salir Ni un potenciador bueno Tío Ni un potenciador bueno He ganado por la mínima Cerquita Cerquita ha estado Vale, venga Vamos Gohan tiene que caer Tiene que caer Y va a hacerlo ¿No? Vas a hacerlo ¿Verdad Gohan? Vas a caer Vas a caer Porque eres muy pesado Porque tienes la culpa De todo ¿Tienes la culpa De todo? Pues no sé yo Si va a caer Porque como tiene defensa Es que con la defensa Que tiene ahora mismo ¿Cómo va a caer? Tío ¿Cómo va a caer? Si tiene la defensa al máximo Tío ¿Cómo va a caer? Tío Con la defensa que tiene ahora mismo ¿Cómo va a caer? Tío En la vida cae Tío En la vida cae En la vida cae Tío Se queda a mitad Se queda a mitad Y me parece normal Que se quede a la mitad Si tiene a Buu y a Piccolo ahí Vamos a ver cuánto nos mete ahora 16 se lleva a 1800 de daño Se tiene que llevar ahora otro golpe Espero que aguante Aguantado 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 al límite Aguantado al maldito límite ¿Debemos a que criticar a 16? No lo sé Ya Pase lo que pase No Creo que no merece la pena Sacrificar a 16 Porque Pase lo que pase El ataque definitivo Va a cargarse Vale Goku tiene casi De activación en el medio Vamos al medio Vamos al medio Por si saca a Goku Ha salido perfecto Ha salido perfecto Me voy a llevar dos golpes En el maestro Pero ha salido perfecto Porque ese Goku Tiene que caer Ese Goku Tiene que caer Así que Hemos hecho bien Tío Hemos hecho bien Porque si Goku Tiene que caer Porque si Goku Me mete el definitivo Me muero Bueno si o si Que lo habéis visto Me he metido Primero 27.000 Y después me he metido 53.000 de daño Vale Velocidad tengo que ganar 2.90 Venga ya está 2.90 No me ganas ni de coña Vale Le vamos a meter antes Y Goku No va a caer Goku no va a caer Pero como en el siguiente turno Va a tener el definitivo En el siguiente turno Van a poner a Goku En el medio O al que sea Y el que esté en el medio En el siguiente turno Casi seguro va a caer A no ser que me saque A Buya y Piccolo Que son los más defensivos De la historia Y tengamos un problema Espero que eso No ocurra Y por cierto Si No estaba pensando Estaba pensando Si Goku Va a reventar a 16 No 16 ahora está detrás El que tiene que resistir El golpe es Vegeta Vale Perfecto Goku cae Goku cae Perfecto Vale 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 Bien Buenísima Buenísima Goku que es importantísimo Y Y el maestro Se sigue Llevando golpes De Black Bueno yo también Yo también voy a recibir Ahora dos golpes Cuidado que yo también Voy a recibir ahora Dos golpes Y Y voy a quedar Bastante tocado Voy a quedar Bastante tocado Pero bueno Es importante que Goku Haya caído Y ahora les queda Gohan Que sigue subiendo Ataque definitivo 30% por turno Bueno Ahora van a estar Con ataques definitivos Hasta que Hasta que acabe el combate Tengo que estar bloqueándole El ataque definitivo Todo el rato Tenemos que ir así Tenemos que Tenemos que ir así Tenemos que ir así Tío Metiendo Metiendo golpes fuertes Con vegeta y 16 En el medio Al que haga el ataque Definitivo Que no sé quién va a ser ¿Vamos a reventar a cualquiera? No Si es pico Lo he perdido el combate Bueno A lo mejor no pierdo el combate Pero casi Me ha sacado todo defensivo Para que aguanten los golpes Me ha hecho una guerrería Aquí Importantísima Me ha hecho aquí Una guerrería increíble Igual aunque sigue subiendo El ataque definitivo Evidentemente Buu va a caer Creo que sí Pero no estoy seguro Creo que sí Pero No daría Seguridad con eso Aún buena energía Me la podrían dar Que no hace nada Pero bueno No está de más 2,80 3 Venga ya está Buu tiene que caer Va a hacerlo Pues espero que sí Espero que sí Porque si no tenemos un problema Ataca 16 A ver ¿Cuánto lo metes? 1000 Vale Vegetta Tiene más ataque Debería caer Si no Pues un ataque extra O algo Va a caer Va a caer Sí Vale Buu cae No me hacen el definitivo Cosa Bastante importante Y ahora Black Que va a atacar a Piccolo Pero tampoco Es que no le va a meter nada Porque tiene muchísima defensa Vale Piccolo me va a meter Va a meter a Black Igual me va a meter a mí Y yo me voy a quedar tocado No puedo dejar libre No puedo dejar libre nada En el siguiente turno Porque si no muero Básicamente No puedo dejar nada libre En el siguiente turno Pero es que tampoco Pero es que tengo que meter Muchísimo ataque en el medio Para reventar al que haga el definitivo O espérate O hacer el definitivo yo Que tampoco es una mala idea Hacer el definitivo yo No es mala idea Y si saco a Trunks Lo meto aquí Ganamos mucho en velocidad Vale Yo creo que esta es Yo creo que esto es lo mejor Que podemos hacer Vegetta va a meter el definitivo Y espero que Vegetta con el definitivo Mate al que salga adelante Que es Gohan En este caso Vegetta Tienes que meterle Porque si no Tenemos un problema O somos más rápidos O tenemos un problema Más rápidos yo creo Que vamos a ser Con Trunks Y después habrá que comprobar Vale Bomba de energía Esto no hace nada Esto no hace nada Pero bueno Para cuando Goten Se queda a 47 de vida Pues habría ayudado Habría ayudado Ahora poco Vale Vamos a esperar un buen Potenciador 280 Vale 280 somos más rápidos Y Vegetta tiene que meter El definitivo Y tiene que reventar a estos Vegetta tiene que reventar a estos Vamos a ver Vamos a ver si lo hace Tiene que reventar a Gohan Por lo menos Gohan está a 1100 Gohan va a morir Gohan va a morir Y no me van a hacer El definitivo Vale Y además 4300 tiene en salud El maestro Igual que el maestro Con el ataque definitivo De Vegetta Igual que el maestro Y ojalá que haya el maestro Y acabemos ya Con este combate Porque madre mía Lo que me ha costado Y no es No es difícil No es difícil Pero si Goku me ha metado El definitivo 57.000 Pues tenemos un problema Vale Vale Goten puede caer Goten puede caer Yo creo que va a hacerlo Si Goten cae Y ya está El combate está hecho El combate está hecho Porque Vegetta va a reventar A los dos Y puede que incluso al maestro Mira pues al maestro no Pero si que revienta a Gohan Y a Piccolo Y después de tres intentos Conseguimos Ganar Conseguimos ganar a Goku Madre mía Que de problemas nos ha dado Tío Con un equipo muy básico Sin habilidades así de la hostia Bueno Gohan sí que tiene el ataque definitivo Que es bastante Interesante También Boo y Piccolo Muy defensivos Pero tío No sé Ha molestado muchísimo más De lo que esperaba Vale pues ya está Hemos completado el combate Y Vamos a ver que nos cuenta No pues no nos cuentan nada Experiencia de figura Nos dan ahí bastante experiencia 247 Bueno tampoco es tanta Y subimos a nivel 18 Vale pues subo a nivel 18 No está mal Se añade una nueva historia Historia que parece que todavía no ha acabado Vaya pero La paliza me he llevado Pues sí Pero antes me las he llevado yo Esto se trataba muy bien Creo que ya entiendo Por qué la gente dice Que este juego es tan divertido ¿Qué te había dicho yo? Deberías escucharme alguna vez Eres increíble Bulma ¿Cómo has hecho algo tan emocionante? Vale voy a empezar a entrenar Con estas cosas Vale ya que va Ahora que son Goku se ha unido El coliseo de héroes Será más popular que nunca Ya que juega tanta gente Podría ser un buen momento Para celebrar un evento La cosa se pone interesante Y es gracias a vosotros dos ¿Qué evento van a celebrar? No sé qué evento van a celebrar Pero Imagino que ya será En el siguiente episodio Pero antes Bueno vamos a ver Qué podemos hacer Me interesa potenciar La figura de Vegetta Que es Bastante clave Pero veis que esto Esto realmente no potencia nada Tienes que subir Muchísimos niveles Para que se note La diferencia Aún así voy a mejorar La figura de Vegetta Y voy a mirar Porque creo que tengo Medallas PT por ahí Efectivamente Tengo 43 Vamos a tirar Vamos a tirar uno A ver tengo el de inicio De sesión Vale vamos a abrirlo O a tirar O a lo que sea Vamos a ver Qué nos sale Es un soldado De estos de Freezer Ramón ¿No? Ramón Increíble Ramón Y vamos a tirar Uno de estos especiales Por 20 medallas PT Vamos a ver Qué sale Ojo ojo Que sea uno nueva Tío por lo menos Cel 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 perfecto Tío Cel perfecto Me mola Me mola Me mola Vamos a ver Vamos a ver A cel perfecto Vale Qué habilidades tiene Y qué todo Vale 3000 de puntos de salud 2000 de ataque 3700 de velocidad Por favor Madre A ver Si se pone una casilla De activación Da más 500 de velocidad De la propia Y menos 700 A la defensa Del rival atacado Y menos 10% Al indicador De ataque definitivo Del rival Al final del turno Hostia Cel Hola Cel Bienvenido al equipo Sabes lo que te digo ¿No? Cel Bienvenido al equipo Quita a Trunks Que evidentemente Trunks No hace nada Trunks simplemente Lo ha metido Por ser rápido Y para rápido Tenemos a Cel Que además Tiene esa habilidad Que parece bastante Interesante Da más 500 A la velocidad La propia Que Como si fuese lento Como si fuese lento Y Veis ahí Menos 700 A la defensa Del rival atacado Es decir Cuando ya ataca Al rival Entiendo que es Cuando ya ha atacado Al rival Le baja la defensa 700 Y menos 10% Al indicador Del ataque definitivo Del rival Al final del turno Vale Me parece Me parece Perfecto La verdad Vale Pues vamos a ver Un momento Me gustaría ver Ya que estamos Los rompelímites De Cel UR Ya el siguiente Es UR La evolución Definitiva La silueta Esa es un poco Rara La verdad Es Cel Tío En la silueta Es Cel Parece Cel En primera forma Bueno No estoy seguro No tengo chips De mejora Ya los conseguiremos Y nada más Vale Lo vamos a dejar Ya por aquí Seguramente haya cortado Y simplemente haya dejado El primer combate que he perdido Y el último Vale Por eso a lo mejor Veis que hay cosas que digo Y no entendéis mucho Y nada más Espero que os haya gustado este vídeo Vale Espero que en el siguiente No tengamos que perder tanto Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!